¿Qué explicación le dicen? ¿Por qué no les llega la factura? No, porque están mal los correos. La vez pasada, la última vez que vine, me dijo que sí, que ya está, que me iban a llegar. Y ahora me entero que parece que hoy vencen y no me llegó todavía, así que tuve que venir a buscar. ¿Termina siendo responsabilidad del usuario? Sí, y no pago, me cortan.